Yo no me hice, yo nací de San Lorenzo, o sea, de San Lorenzo se nace, es algo que nace con vos, o sea, no, yo era de chiquito, de chiquito no conocés, igual que siempre te llevan tus viejos, siempre aparece algún tío, aparece quien te quiere comprar, a mí no me compró nadie, solamente, bueno, el amor de mis viejos que me enseñaron y me metieron en la cabeza como una religión, que San Lorenzo era San Lorenzo y los demás, una cosa así. Lo elegiste vos, lo adoptaste, es tuyo, es algo que va más allá de una Copa Libertadores, va más allá de cualquier cosa.